Cuando ustedes digan. Oye, me pueden cagar delante mío con el ida a la construcción. Ustedes son unos chacales. Y yo tengo que ser traídos. Y con esta imagen estamos finalizando esta actividad. Muchas gracias. Y yo tengo que ser traídos. Y con esta imagen estamos finalizando esta actividad. Y yo tengo que ser traídos. Muchas gracias a nuestros invitados, a los medios de comunicación, con un fuerte aplauso por esta iniciativa.